Bueno, cruzamos a Brasil de emisiones y yo les voy a contar que en la jornada de ayer se acaba de producir un hecho político histórico porque el presidente brasileño había hecho una promesa de campaña, ¿sí? Y había manifestado que cuando asumiese, casi que de inmediato, iba a generar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Pero dijo, va a ser de verdad igual. Bueno, y ayer el Senado aprobó el proyecto promovido por el gobierno de Lula, el cual establece una igualdad salarial para hombres y mujeres que desempeñen las mismas funciones. La propuesta era una de las promesas, como les decía, del mandatario de cara a las elecciones de las que salió victorioso en octubre del año pasado, con un fuerte compromiso con la igualdad de género frente al machismo y la violencia doméstica que se vive en Brasil. El proyecto modifica la consolidación de las leyes del trabajo que data de 1943 y reúne toda la legislación laboral. Bueno, entre otros puntos, este escrito prevé y determina algunos mecanismos de transparencia y remuneración que deben ser seguidos por las empresas, como también crea algunas herramientas de fiscalización para garantizar su cumplimiento y establece pesadas multas administrativas para quien viole la ley. Vamos con algunos datos, ¿sí? Las mujeres representan el 51,1% de la población brasileña, ganan menos y tienen una mejor formación profesional, a tal punto de que, escuchen esto, el 19,4% concluye los estudios universitarios frente al 15,1% de los hombres. Además, ocupan menos cargos de dirección, el 37,4% del total, y reciben en promedio una remuneración equivalente al 77,7% de la de los hombres en la misma función. Igualdad salarial entre hombres y mujeres, el Senado lo aprobó en las próximas semanas, el Ejecutivo lo va a refrendar y rubricar.